La reina Isabel ha ofrecido una recepción para celebrar los logros de los atletas británicos en los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río. Una recepción a la que ha asistido no solo la monarca, sino también los príncipes Guillermo y Enrique y la duquesa de Cambridge, que una vez más se ha convertido en el centro de todas las miradas. En esta ocasión Kate ha escogido un sencillo vestido a la altura del tobillo de escote cruzado en color marfil con flores rojas estampadas firmado por Alexander McQueen, que ha combinado con unos zapatos de salón en ante color carmesí. A pesar de que la esposa del príncipe Guillermo ha contado algunas anécdotas sobre sus hijos, el príncipe Enrique se ha convertido en el auténtico protagonista de la fiesta, gracias a su desparpajo y a su derroche de simpatía con la que se ha ganado el cariño de todos los asistentes.